seguidores de tilín tilín pero estoy aquí en portugués ella la adopte como toda chiquitita porque la habían botado y el de aquí también no tiene una abuelita pero está tratando sí le gustan los perros y por qué le gustan los perros que le enseñaron en su casa no tiene curado porque no hace redes sociales y usted tiene talento para hacer redes sociales porque si yo le invito a grabar un nuevo vídeo sí sí graba conmigo para yo enseñarle cómo se puede para hacer plata de su casa no de su casa se puede hacer usted tiene que usted tiene tiktok venga venga oye usted tiene tiktok porque en su casa y te que se dedica a mi reina nada más pero usted no estudia no nada no por ahora no vive a bacamú de vez en cuando sale por ahí un trabajito en qué trabajo de que usted es graduada sí de qué en ciencias técnicas en qué ciencias técnicas como ciencias técnicas como eso bueno muchas gracias por la entrevista mándenle un saludo a los seguidores de tilín tilín un saludo y un beso para los seguidores de tilín tilín ya oye cuándo cumpleaños de ay cómo está en las redes sociales este visual ay a ti ya me gustó muchas gracias y así que oye está mi perrito ese fue vamos y dónde tiene la bolita esa aquí está aquí pero esa bolita no tiene peligrosa no gracias mi reina que Dios la bendiga muchas gracias